¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Hey! ¿Sabías que la Hácea suena? ¡Dos mil! Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, como siempre. En primer lugar, deciros que el viernes antes del partido guardaremos un minuto de silencio. Recuerdo a todas esas víctimas de violencia de género para intentar concienciar nuestra sociedad ante esta lacra que nos afecta a todos. Bueno, ha sido una semana muy interesante del equipo en cuanto a juegos, en cuanto al convencimiento de lo que estamos trabajando. Es cierto que cuando uno va en una dinámica positiva y ve las caras de los jugadores, pues siempre motiva, siempre ayuda a que el ambiente sea muy bueno. Pero también os digo que ha habido enfados, ha habido tensión, ha habido motivación extra, ha habido jugadores que quieren más y eso es una motivación fantástica. O sea, va todo dentro normal de lo que es un juego como el baloncesto, de mucha competición, mucha competitividad entre los propios compañeros, pero nada fuera de lo normal. Pero eso lo que quiere decir es que el equipo quiere más, no se conforma con lo que está haciendo y yo creo que vamos en buena dinámica. Y tenemos que seguir aprovechándolo porque sabemos de la dificultad que tiene estar así, ¿no? Y esto me sirve para enlazar con Oviedo, ¿no? Un equipo construido para seguramente cotas mayores que en los últimos años siempre ha estado en playoff, haciendo un muy bonito baloncesto con Marcos y ahora con Javi. Y sin embargo, pues bueno, muchos problemas, les están lastrando a la hora de poder encontrar su camino esta temporada, ¿no? Pero bueno, al final es un rival herido, un rival con mucho orgullo, con mucha casta, con muy buenos jugadores. Y que yo creo, en cuanto se normalice un poco su situación, cambiando jugadores, lesionados, creo que va a ser un rival muy difícil, como siempre ha sido. Tanto fuera de casa como allí en Pumarín, que ya sabéis que ha sido históricamente un 14, ¿no? Es un equipo que destaca especialmente por jugadores con mucho talento, sobre todo en ofensivo, ¿no? Como Alex Reyes, que ha sido objeto de deseo de media liga durante todo el verano. Un veterano como Arteaga, MVP en muchas ocasiones y Rolanda Chastas, que bueno, es de sobra conocido su versatilidad, su polivalencia y su saber competir en la pista, ¿no? Y luego tiene gente con muchos minutos en competición de FED, ¿no? Tiene que ser Gil Llorente, ahora la incorporación de Jorge Sanz, sin ninguna duda, le va a dar un pozo de tranquilidad, ¿no? En la dirección. Y David Kess, que es un tirador que ha estado varios años con ellos y hoy vuelve, digamos, que a su casa en España y seguro que se van a sentir cómodos. Ellos han hecho algo muy inteligente, que es traer jugadores que conocen la liga, porque sabéis que la adaptación cuesta, que es dura, y ellos sí que han hecho un movimiento muy inteligente con Jorge y con Gex, ¿no? Pero bueno, al final nosotros tenemos que mirar nuestro trabajo, que mirar cómo lo estamos consiguiendo y seguir por ese camino, ¿no? Que es lo que nos ha llevado aquí, que es trabajar para poder seguir sacando una sonrisa a nuestra afición. Bueno, la civilización es maravillosa, ¿no? Tienes la sensación que vas haciendo las cosas bien, pero eso nos hace relajarnos, ¿no? Sabes que por detrás la gente va apretando, va habiendo cambios, va habiendo mejoras, va habiendo crecimiento de los equipos también. Y desde luego es una sensación maravillosa para mí como entrenador, para el club y para la afición, ¿no? Y sin ninguna duda no queremos que esto acabe en un sueño temporal, ¿no? Queremos seguir trabajando. Somos conscientes que vamos a perder en algún momento, ¿no? Y somos conscientes que esas frustraciones cuando uno pierde habrá que gestionarlas, pero ahora tenemos que aprovechar este momento. Es un buen momento para nosotros, para el club. Se ha generado una ilusión muy importante y no queremos que nadie la pierda, ¿no? Entonces, la verdad es que es cierta infección, pero no conformismo. Bueno, si voy mañana a dar el discurso en el vestuario y digo tranquilos todo el mundo que no jugar te haga, pues me mirarán los jugadores como diciendo que si todas las semanas nos hablas de lo que cuesta, de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que enfrentarnos a los problemas. Si no está Arteaga, está la Rai. Si no está Arteaga, está la Rau. Si no está la Rau, está la Nutinen. Buscarán sus opciones. Evidentemente, si falta un jugador como Arteaga, bueno, es un jugador muy específico. Pero yo les he visto jugar la semana pasada contra Valladolid ir ganando el 85% del partido y Arteaga no estar al final de pista y con otras posibilidades tácticas. Al final nosotros tenemos que trabajar para que cuando hay un contratiempo de este tipo, o cinco, como sabéis bien que hemos tenido en Cáceres, estemos preparados para afrontarlo. Pero yo un día dije que el halago debilitaba, ¿no? Y ahora el hecho de que falte un jugador importante no nos puede debilitar. No, no, tiene que ser un acicate, tiene que ser una motivación extra. Oye, que no es Arteaga, no podemos perder la oportunidad. Y sobre todo, respeto a los que están, al resto, ¿no? Nosotros respetamos mucho a todos los jugadores del Oedo. Desde Arteaga hasta Sergio Arias, que un chico de primera nacional hizo un trabajo sensacional el otro día contra Valladolid, el líder. O sea que entiendo que el hecho de que falte Arteaga es algo bastante y significativo, pero espero que eso no baje ni un ápice de nuestra motivación y nuestras ganas de competir para ganar mañana. Sí, es claro que ahora llevamos tres victorias consecutivas, que el equipo se siente cómodo, que se siente bien, que está jugando muy bien fuera, que tiene esa personalidad que siempre le hemos pedido. Pero, bueno, las rachas se acaban. Yo simplemente espero que demostremos el trabajo que estamos realizando. Y yo estoy convencido que a partir de ese trabajo nos vamos a competir para ganar. Vamos a competir para ganar. Que ahora estamos bien. Sí, sí, es evidente. No me voy a venir aquí a engañaros, ¿no? Porque es una realidad. Pero lo que quiero es que mantengamos esa ilusión, ¿no? Esa ilusión que se ha generado en la gente. Y eso es muy bonito, ¿no? Ayer fuimos a darle una camiseta a un niño a su casa y no era capaz de hablar, ¿no? Bueno, esa emoción yo la siento por dentro y la siento bien, pero queremos que eso siga existiendo. Y para eso tenemos que apretar los dientes. Tenemos que apretar los dientes. Bueno, ahí ha trabajado específico muchas veces con Armando después de los entrenamientos, de los entrenamientos. Voy a estar haciendo la semana normal. Voy a tener la misma preocupación con él que he tenido estos días, ¿no? La misma. Él, si tiene que saltar, saltará. Si da la pista y si no tiene, no saltará. No porque el otro día jugase y ella quiere decir que tiene la nariz perfecta. No, tiene la nariz rota. Y lo que sí sé es que él nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Igual que la semana pasada dije nos ha ayudado de la misma manera que sea, en la pista o en el banquillo. Mañana será exactamente igual. No sé, un minuto, ninguno. Él está para el equipo. Y eso es un valor seguro para nosotros. No, no, no ha llegado. Yo sé que él y el club están buscando... No es tan fácil eso para nosotros, conseguirlo inmediatamente, ¿no? Pero sí lo que él está haciendo por su cuenta es un trabajo específico. De percepción, de espacio, de tiro, para poder encontrarse mejor. Pero bueno, yo sé que el club lo está intentando y al final ya digo, no es tan fácil para nosotros conseguir algo así, ¿no? Pero bueno, entiendo que seguirán buscando la mejor opción para que Luis esté bien, ¿no? Al final esta máscara es una máscara de hace algunos años ya y por lo menos nos sirve para que él esté. Si no la tuviésemos, él no estaría de ninguna manera. Bueno, pues es una gran pregunta y difícil de contestar, ¿no? Porque tiene cambios, ¿no? Tiene a Jorge y a Gess, como te explico. Y ahora con la baja de Arteaga, pero entiendo que recuperan a Wright, pues igual no cargan tanto el valor interior como de inicio. Podríamos esperar con Arteaga, ¿no? Que es lo que han estado haciendo habitualmente. Y bueno, cuando tienes un jugador como Arteaga, pues es lógico, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces entiendo que encontrarán más versatilidades. Me pondrán a Arroba al 5, no tienen ni Reyes al 4. Entiendo que buscarán una variabilidad y más dinamismo. Eso es lo que sí que espero que hagan, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Es verdad que tenemos jugadores con mucha versatilidad, con mucha facilidad a la hora de poder contrarrestar eso, a la hora de por lo menos ponernos de tú a tú en algo parecido. Pero sí que creo que será un equipo bastante más rápido, lógicamente, que con Arteaga en pista. Siento que un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenaste, igual lo caga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Pensi Negros unidos son Káceres. Pensi Negros unidos son Káceres. Entra con una célula de la décadas, Pongo un equipo donde hacen millar HL Catherness 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 Catherness